Muy buenas y bienvenidos al capítulo número de The Dying Light, bienvenidos a Vista Atómico, bienvenidos a este juegazo donde vamos a continuar desde la misión anterior. Vale, sector 0 hay que recordar que es la zona donde nos quedamos en las alcantarillas, que estábamos a puntito, a puntito de llegar. Yo creo que no quedaba mucho tramo. Exacto. Vale. Ahora que nos encontramos por aquí... ¡Hostia! Se ve como si te estuviera haciendo daño, pero es mentira, porque en la vida realmente si la miráis está haciendo 25. Ah, vale, vale, vale. Nos hemos olvidado de esta área, menos mal. Vale. Y ahora, supuestamente, tendría que subir aquí. ¡Coño! ¡Buah! Por aquí atrás puedo salir por la otra salida. O sea, hay como dos salidas. Vale. Vale, buena. Hostia, hay que recuperarse de vida, ¿eh? No tengo botiquines. A ver si puedo fabricar. Me imagino que será por aquí, ¿no? Sí, sí. Me imagino que será por aquí, ¿no? Vale. A ver, ¿qué hay por aquí? Plástico y café. Parece ser como un castillo, ¿no? Así... Vale, que venga, que venga. Lo que pasa es que no. ¿Me recibes? Aquí, Crane. ¿Qué pasa, amigo? Di a todo el mundo que se aleje de los salvadores. Me vendieron a Raiz. Y por poco, no escapo de la emboscada. Vaya, desmayé. Espero que estés bien. No olvides contactar con Troy cuando llegues al sector 0. Allí solo ella podrá ayudarte. Sí. Eso es lo que había pensado. Crucemos los dedos. Vale. Es una casta así como cubana, oye. Vale. Salimos del edificio. ¡Malditos salvadores! Los muy cerdos colaboran con Traiz. Me emboscaron. Pero pude escapar por los perros. Eso me pasa por confiar en la gente. Ay, no confíes tanto, no confíes tanto. Toma ya. Del fin, vamos allá. Jave, soy Crane. ¿Me recibes? Jave, soy Crane. ¿Puedes oírme? Maldita sea. Bueno, es hora de echar un vistazo. Troy, al habla Crane. ¿Me recibes? Crane, qué alegría oírte. ¿En qué puedo ayudarte? Estoy por tu zona ahora mismo y me encantaría que nos viéramos. ¿Dónde puedo encontrarte? ¿Estás aquí, en el sector cero? Perfecto. ¿Ves un par de torres, una más alta que la otra, con antaños alrededor? Las llamamos nuestra guardilla. Ve hacia ellas, que estaremos esperando. ¿Le llamamos las guardillas, ha hecho? Doctor Camden, ¿me recibe? Aquí Crane. Camden, ¿me oye? Crane. Sí, sí, le oigo. ¿Qué ocurre? Estoy en el sector cero. ¿Está Jade con usted? No, aún no ha podido llegar hasta mí. No es fácil, ya sabe. Tome que aislarme del exterior por los matones de Rai. Ahora que lo mencionas, ¿está usted bien, doctor? Atrapado en mi laboratorio, pero a salvo. ¿Viene para acá? El doctor. Aún no, doctor. Tengo que encontrar a Jade y recuperar la investigación de Teruel. Después, os pongo. Bien. Aquí le espero. Mucha suerte, Crane. Buena. Fuera. Una menos. Vale, lleva el desangrador, ¿no? Sí. Vale, a ver, para arriba. Y ahora... Mira qué ciudad. Vale. Aquí la hostia puede ser ultra épica, ¿no? Por lo que estoy viendo. Vale, y ahora como subo... Suo. ¿Eres Crane, verdad? Sí. El mismo. Soy Michael. Troy te espera en la guanilla. Michael. Me alegro de tenerte entre nosotros, Crane. Casi he logrado romper el bloqueo de las comunicaciones. El de la cresta. El de la cresta. El de la cresta. Soy Kay Crane. Me alegro de poder ponerle cara a tu voz. ¿Estás buscando a Javier de Mar, no? Sí, sí. ¿La has visto? ¿Tienes idea de dónde está? Javier, soy Troy. ¿Me recibes? Te recibo, Troy. Javier, soy Crane. Escucha, sé que vas a ver al Dr. Camden, pero su clínica está rodeada de zombies y matones de raíz. Deja que vaya a ayudarte. Crane, aléjate de mí. Cuando oigo tu voz, lo único que veo es a mi hermano. Por favor, escúchame. ¿Qué tía? Verás, el Sai me contrató. ¿Sabes? Se suponía que debía averiguar a dónde envió Rise ese informe secreto. Pero eso ya da igual, porque el ministerio contactó conmigo. Iban a bombardear la ciudad. Pero les convencí para que esperaran. Querían esos datos que llevas encima. Tenemos que hallar la forma de hacerles saber que los tenemos. ¡Tú, mándelo! ¡Tú, mándelo! ¡Oso de mierda! Crane. La última vez que hablé con ella estaba en la universidad. Está al este de aquí. Si hay algo de cierto en lo que dices, tienes que encontrarlo. Busca a Jade en la universidad y habla con ella. Será un puntazo como el de Assassin's Creed. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Pff! No, 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 así no. Así no. Así no. Sería un puntazo que desde arriba las bolsas de basura te protegerán. ¿Qué? ¿Es un niño? ¡Pero eso es un niño! ¿Usted es Crane? ¿Qué haces aquí, chaval? ¿Estás solo? Mi padre murió hace un par de días, pero me enseñó a sobrevivir. Señor, mi padre dejó unas cosas para Crane. Si de verdad usted es él y puede demostrarlo, se las daré. Vale. ¿Y cómo puedo demostrarte que soy yo? Salga afuera y demuéstreme lo rápido que es. Mi padre decía que no había nadie más rápido que Crane. Así que dese mucha prisa, señor. Vale, vamos para allá. Voy a intentar no tocar el suelo porque la parte... ¡Hala, qué chulo! Con agua y todo. La parte de abajo puede ser criminal. Entonces, me voy a mantener en los tejados. Uy, casi. ¡No! Madre mía de milagro. Adelante, Troy. Estábamos hablando sobre cómo eliminar las interferencias de la radio. Quizás no te dé una idea. Él se encargará de eso mientras tú buscas la radio. Genial. A ver qué consigue. Hasta luego, Crane. ¡Hasta luego, Lucas! Y si me quieras que te dé un consejo. Procura evitar a los infectados en términos. Y se han sido peligrosos, pero ahora se han vuelto aún más fuertes. Vamos a abrir esta. Vale, ya lo he pillado. Como luego sea para una bolsa de café o una mierda de esas... Me enfado. Bolsa... Y gorila. A ver, a ver. Vale, la universidad está para allá. Ah, mira, es eso la universidad. Vale, vale, ya hemos llegado. Vale, guay. A la guardia. Educación superior. Y amigo, ¿has visto a una mujer llamada Jade Ademar? Melena oscura, dura de pear. Sí, estuve hablando con no sé quién por allí. Gracias. Venga, ya está comprobado. Ese es el nivel de seguridad. ¿Jade? ¿Jade? ¿Estás aquí? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Mi rastro de Jade. Estoy buscando a una joven. Pelo oscuro, menuda, con malas pulgas. Se llama Jade Ademar. Sí, estuvo aquí. Casi coincides con ella. Se pasó un rato esperando aquí con el ceño fruncido. Y después se largó. ¡Maldita sea! ¿Dijo a dónde iba? No. Pero tú eres Clay, ¿no? Dejó esto. ¿Una foto? Y salir. ¿Para qué me dejaría esto? Bueno, no sabría decírtelo. Pero me pidió que me dijera. Nunca más. No sé qué diablo significa eso. Nunca más. ¿Qué? Jade, soy Crane. ¿Me recibes? A ver si le dice algo. Droid, soy Crane. ¿Me recibes? Crane, estaba a punto de contactar contigo. Xavi ha arreglado lo de las interferencias, ¿eh? Será mejor que vuelvas aquí de inmediato. Tienes que ver esto. ¿Qué? ¿Qué tengo que ver? Lo que ha ocurrido fuera. Tienes que verlo con tus propios ojos. Ven, ven aquí. Sí, lo digo en serio. Una tirolina. Uy, 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 uy. Hostia, terrible. Sigo sin creerme. A ver, a ver. Hoy ha visto la luz un informe interno del Servicio de Auxilio Internacional que, si se confirma, implica al SAI en una conspiración criminal de amplio alcance. Según el informe, en lugar de buscar una cura para el virus, Jarran, el SAI planeaba utilizarlo como arma y vendérselo al mejor postor. La reacción a nivel mundial, no, 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 pasa a la parte importante. Yo era el último superviviente en cuarentena. No puedo creer que esté vivo. No sé cómo escapé con vida. Lloramos por aquellos que no sobrevivieran. Pero como el presidente dijo en su discurso de hoy, la vida es para vivirla. El ejército ha buscado supervivientes por toda la zona de cuarentena. Pero no queda nadie salvo los infectados. Según el coronel Tanner, cuando el proceso de descontaminación haya terminado, la infección habrá desaparecido. Esto es obra del ministerio. Están justificando la destrucción de la ciudad ante el resto del mundo. Crane, antes de que salgas de aquí corriendo, hemos tenido una idea para transmitir el mensaje. Íbamos a colocar explosivos en un edificio y a detonarlos formando un dibujo, algo que los invisca más podrían ser. Nuestro corredor, Mikey, está en el edificio correcto, pero no puede llegar a los pisos superiores. Hay demasiados mordedores. Podría admitirlo, pero ninguno de nosotros es lo bastante fuerte para hacer el trabajo. Tenemos que hacer algo de una puta vez. O tú, yo, Jade y los demás volaremos en mil pedazos. Dile a Michael que iría a ayudarle. Mientras, te pondrás en contacto con Jade y la convencerás para que se reúna conmigo. Quiero mi palabra. Ahora. Una cosa más. Rice ha enviado varios pelotones de choque a la ciudad vieja. Aunque solo llevan unas semanas, están causando muchos daños. Se dedican a asaltar y a temorizar a los supervivientes. A Rice le gusta hacerse. Cuentan con muchas defensas. Nos haría sunga. ¿Dónde están los puestos? Uno en un edificio de oficinas. Venga. El otro en la emisora de radio. Vale. Hemos bajado a lo rápido. Rostro público. Encuéntrate con Michael. En las alcantarillas. Alguien va a morir pronto. ¿Qué coño? Me las piro, vampiro. Buah, me duele que me estoy mirando ya. Madre mía. Vale, ya hemos llegado a las alcantarillas. Debo encontrar a ese tal Michael. Sea lo que sea, lo que pretendan los Rescaldos. Si tiene posibilidades de funcionar, tengo que conseguir que ocurra. Claro, es que es lo de las últimas oportunidades que nos quedan para sobrevivir. Porque si no, nos van a crujir, pero... Pues afina. A ver si es por aquí. Vale, estamos. Parece ser en buena zona, ¿eh? El chungo. ¿Qué le da el chungo? Vale, esto va en el tiempo. No pretendía asustarte. ¿Eres Michael? Está bien. Troy dijo que estabas de camino. Adiós. Menos mal que no me ha visto pegar ese salto. Nunca más me tomaría en serio. Te gusta, ¿eh? ¿Cómo no va a gustarme? ¿La has conocido? Por eso me presté voluntario. ¿Estás arriesgando tu vida ante una horda de zombis caníbales para impresionar a una chica? Antes del brote, lo más impresionante que había hecho era ganar un concurso de ortografía. Troy jamás se habría fijado en mí. Debo aprovechar mis oportunidades. Lo que tú digas. Cuéntame. Bueno, intenté terminar el trabajo, pero no pude pasar de la novena planta. Déjamelo a mí. Lo que hay que hacer es coger estos explosivos, encender las estufas de gas y colocar las cargas en unos apartamentos concretos. Y eso formará un dibujo, ¿no? Un dibujo que nadie podrá considerar aleatorio. Si se las arreglan para explicar esto, nos quedaremos todos muy impresionados. Ahora, si estás listo, tu primera parada es la décima planta. Vale. Explosivos. Y vamos allá. Décima planta. Uno. Lógicamente va a pasar algo. ¿Pero qué? ¿Algo debe de haber vivido un hueco? ¿Pero qué? Vale. Otro chungo, otro chungo. Maldito sea. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, sí. Por ahora. Maldito sea. No. Vale, estamos en la novena planta. Estamos ya en la décima planta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Madre mía, vámonos, vámonos, vámonos. Vale, vámonos. Vale, vámonos. 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 Vale, vámonos. Tengo que encender el gas. Vale, ya está. El segundo apartamento está listo. Vaya, esto se te da mejor a ti que a mí. Ahora tienes que... ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Parece que tengo compañía. ¡Atrás, mamones! Michael, sal de ahí. Ponte a salvo. No, puedo contenerlos. No, puedo contenerlos. Si tú tienes que terminar el trabajo, no iré a ni a amarte hasta que acabes. No, puedo contenerlos. Hala. ... ... ... ... Cuidado que explota Joder Joder No, 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 coño Y ahora al fondo ¿Hay un niño llorando? ¿Pero qué es eso? Coño, ¿qué es? No, 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 coño Un abrazo.